...en Tratada de los barraques de Castelló. Ya estuve aquí grabando en el mes de enero-febrero. En el mes de febrero estuve grabando por aquí. Tengo que ir rápido porque ni siquiera se... anochece. Esto digamos que es como un pequeño... barrio. No. 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 digamos que es digamos no es una peranía ah 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Las condiciones meteorológicas no sean las mismas. Llegan lluvias aquí a Valencia. Bueno. Pues aquí este vídeo del carrero de la entrada de los barraques de Castelló. Pero que no estoy en Castellón. Estoy en Valencia. Estoy en Valencia a pocos kilómetros. Pero aquí como... No sé por qué le llaman esto. Les barraques de Castelló. Pero en fin. Lo pondré en el título de YouTube. Lo pondré así. Entrada a la entrada a los barraques de Castelló. Bueno pues... Hasta aquí este vídeo. De este rincón de la huerta cerca de Benifarach. No. 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 ¡Suscríbete al canal!